Hello, hello! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo video. Hoy les voy a estar mostrando cómo aplicar gel semi permanente sobre la uña natural todos sus pasos. Miren, voy a estar usando estos geles de la marca Nail Reserve. Ya saben que siempre les dejo los links, códigos de descuento aquí en la información del video en la cajita de descripción. Pasen y chequen por si alguno de esos colores les interesa. Aquí voy a estar dejando toda la información. Están hermosos. Yo voy a estar utilizando el azul oscuro porque fue el que me llamó la atención. La verdad está bien decisa. Dije yo, ay, me lo pongo, no me lo pongo. Como que no es mucho de mi ojo. Pero me encantó. Está súper, súper bonito. Bueno, aquí como les digo, voy a estar explicando cada paso a detalle para que ustedes puedan comprender y puedan ustedes, pues sí, aprender más bien cómo ustedes se pueden aplicar gel sobre sus uñas naturales o aplicarlo también en clientas. Bueno, vamos a empezar con la preparación de la uña natural. Empiezo empujando cutícula. Como ven, no traigo mucha cutícula, pero ahorita más adelante les voy a mostrar también cómo la voy a estar cortando. Y las tijeritas para cortar cutícula que me encantan, son mis favoritas. Ahorita te las voy a estar mostrando. Pero primero es empujar la cutícula después de desinfectar sus manitas con alcohol. Yo aquí ya las tenía lavadas y todo. Y sus herramientas también. Voy a empujar cutícula y con la siguiente, con el otro como extremo, el otro lado del empujador, es como un tipo navajita. Sí tiene algo de filito. Sí he estado perdiendo el filo con el uso, pero sí tengan cuidado nada más. Voy a estar como raspando más o menos esa cutícula que alcancé a levantar empujando. Entonces, miren, aquí les acerqué la toma para que ustedes puedan observar cómo es que se va desprendiendo esa pielecita muerta que está en zona de cutícula. Para mí es muy importante dejar limpia lo que sería esta zona. No voy a hacer ningún tipo de manicura rusa y súper extremo y súper guau. Pero sí dejarla un poquito limpia para que se vea mejor la aplicación y nos dure más tiempo. Estas son las tijeritas. Miren cómo tienen la puntita así redondita. Ya se las mostré. Me encanta porque esa puntita hace que se meta súper bien a la pielecita que está pegadita en zona de cutícula. Entonces es muy fácil. Miren, ahí se puede observar mejor. Yo no traigo mucha, no traía mucha cutícula, pero pues sí, la poquita que se me levantó. Quise enseñarles cómo es que con estas tijeritas es muy sencillo. Están un poco caras. Eso sí, me costaron como 18 o 20 dólares. Caras, sí, están muy caras y de hecho son las más económicas porque esta marca, uff, carísima. Aquí en la cajita de información les voy a estar dejando el enlace también. Pero están, ay no, me encantan. Son mis favoritas. Después de este paso voy a estar preparando la uña natural, limando más bien la superficie de la uña natural para remover el brillo o esa grasita que tenemos en la uña. Nada más es un limado muy superficial, no es nada muy agresivo. De hecho, lo estoy haciendo con mi buffer, pero con la parte más filosita. Entonces nada más como lo pueden estar observando para que ustedes puedan retirar bien el brillito. Les dejo por aquí mis redes sociales, por Facebook, por si no me siguen por allá, vayan y síganme por allá. Por allá comparto todos los días mi día a día, consejos de limpieza, de maquillaje, de este, del otro. Por allá estoy súper, súper activa. Les voy a dejar también el enlace aquí en la descripción del video. Bueno, ya después de hacer esto de preparar la uña con otra lima un poco más filosita, por ejemplo, esta es de grano 150, sí, 150. Entonces voy a estar pues dándole un poco de forma, aunque mis uñitas están súper cortitas, porque he andado al mil por hora aquí en mi casa, que limpiando, que pintando, que en la cocina y los niños y todo eso. Entonces pues sí, no he tenido tiempo ni de ponerme uñas ni dejármelas crecer. Pero, este, voy a dar un poco de forma nada más pues para que se vean ahora sí que más bonitas, más parejitas, que no se vean así y ahí se van, ¿no? Al aventón. Entonces, nada más tengan cuidado que no sea una lima muy filosa. Por ejemplo, la de grano 100, esa sí es muy filosita, es muy abrasiva para la uña natural. Tiene que ser una lima un poquito no tan filosa, porque estamos trabajando en uña natural, no en uña acrílica ni en uña postiza, ¿verdad? Ya después voy a retirar muy, muy bien el polvo. Este paso es súper importante, hay que retirar muy bien el polvo para que la aplicación quede muy limpia y también porque si llegamos a dejar polvito por ahí encapsulado con el gel, se nos va a desprender muy fácil ese gelecito. Entonces, bueno, ya después voy a aplicar, ya después de limpiar muy bien el polvo. Miren cómo quedó la cutícula limpiecita, así, muy bonita. Así, es como a mí me gusta que quede para que la aplicación quede, aparte de más bonita y más parejita, también nos dure mucho tiempo. Bueno, estoy aplicando deshidratador y primer. Esta, esta, este paso es opcional. No tienen que hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo porque el gel me dura muchísimo más tiempo. Aunque déjenme decirles que esta marca que estoy utilizando, que voy a utilizar Nail Reserve, es súper buenísima. De hecho, aún sin el primer sí dura, pero a mí me gusta todavía como ponerle como para que se quede bien en la uña y de plano no se caiga. Aquí voy a estar aplicando el gel base, voy a aplicar una capa muy delgada. Tienen que ser capas muy delgadas, tanto el gel base como el de color y como el top coat. Siempre procuren que sean delgadas las capas para que no quede muy gruesa y la lámpara también seque el gel y quede una aplicación mejor. Curo en lámpara 30 segundos la capa de gel base y ahora sí voy a empezar a aplicar el gel de color. Como vieron es muy poquito producto lo que tengo en la brocha, trato de quitarle la mayor parte del producto, la dejo en el frasquito del gel. Entonces es muy poquito y la capa como pueden alcanzar a ver es muy muy delgada. Aquí, miren, les voy a mostrar extiendo o aplazo o presiono la brochita lo más que puedo para llegar a zona de cutícula. Y como la cutícula está limpia, la brochita no choca por ahí con pedacitos de piel ni nada, sino que queda muy muy limpia y muy uniforme la aplicación de gel. Pero no se asusten, si ustedes llegan a tocar piel con el gel, miren, aquí les acerqué un poco más la imagen para que vean cómo es que yo presiono toda la brochita y se abre toda la brochita para que quede muy parejita la aplicación en zona de cutícula. Pero se alcanza a ver que es muy muy poquito producto. Así es como se deben de aplicar las capas de gel muy delgadas. Este, porque pues para que se seque bien y que no, que nos vaya a durar también. Curamos en lámpara 30 segundos la primera capa y voy a aplicar una segunda capa. Este, pero antes de meter a lámpara hay que limpiar muy bien. Yo aquí tengo un palito de naranjo y estoy limpiando lo que alcancé a tocar, pues sí, lo que alcancé a tocar en la piel con el gel. Entonces por eso les digo, no se asusten si se manchan los dedos, las manos, la cutícula, no se asusten. Tengan a la mano ya sea este un palito de naranjo o ya sea una brochita con un poquito de alcohol. Traten que la brochita sea delgada para que pueda entrar muy bien también en zona de cutícula. Y nada más es eso, retirarlo antes de curar en lámpara. Porque ya una vez curó, por ejemplo, miren ahí, se me manchó. Entonces yo nada más lo retiré con este palito, lo estuve retirando antes de curar en lámpara y listo es todo. No es nada complicado, pero sí son pasos importantes que si ustedes se los saltan, por ejemplo, si el gel se seca así con regadito por ahí por la cutícula, así se va a secar y todo y por ahí se va a desprender de la piel y va a empezar a desprenderse de la uña. Entonces por ahí también se puede meter un poquito de agua en la uña y puede causar humedad y bueno, es mejor así que quede lo más limpiecito que se pueda. Por eso a mí me gusta limpiar muy bien zona de cutícula. Ya después de aplicar las dos capas, voy a curar en lámpara 30 segundos entre cada capa y ahora sí voy a empezar a aplicar lo que sería el top coat. También una capa delgada no es, miren, yo no estoy aplicando capas gruesas y no voy a aplicar dos capas de top coat, nada más una. Ustedes pueden aplicar dos si así ustedes gustan, no sé, para que quede más gruesa su uña tal vez, pero la verdad que yo no lo considero necesario porque este gelcito ya tiene como que, como que está bastante grueso. Entonces no necesita una segunda capa, pero pues la verdad ya es opcional. Lo aplico de la misma manera, curo en lámpara 30 segundos y listo. Aplicamos nuestro aceite de cutícula que sí tenga porque esto ya me estaba acabando. Y listo, así es como sería una aplicación de gel semipermanente en la uña natural. Dura de dos a tres hasta cuatro semanas aplicándolo de esta manera. Y la verdad es que se ven muy bonitas, protegen la uña y el color me encantó. Les voy a dejar toda la información aquí en la descripción del video. Pasen y chequenlo para que ustedes chequen también otros colores de esta marca.